¿Qué tal raza? Esto es Desvelados, yo soy Fer York. Yo soy Mario Macías. Bienvenidos, hoy tenemos dos grandes bandas, tenemos Musical y Toda la Onda en Desvelados y una de ellas es Foemia y After Jones. Mario, comenzamos. Foemia en la casa, Caníbal. Foemia en la casa, Caníbal. Bebe de mi sangre, que tiene sed de mí, ni tan pulcro, ni tan santo nunca fui. No sigas restando, el cielo te lo di, Padre nuestro y los misterios para ti. Te confieso de que sea tu salvador, tener misericordia nunca fue mi profesión. No sigas rezando, el silencio es mejor. Caníbal, eres Caníbal. Adicta a mi piel, adicta a mi piel. Caníbal, eres Caníbal. Adicta a mi piel, adicta a mi piel. Dale. Caníbal. De la casa, Caníbal. Te confusi en la casa, Caníbal. Adicta a mi piel, adicta presencia. De la casa, Caníbal. Casi estavenida. Poisono. Podよね,שהo. CONICIAL. Caníbal Caníbal Eres caníbal La lucha a mi piel, la lucha a mi piel Caníbal Eres caníbal Adicta a mi piel, adicta a mi piel Caníbal Eres caníbal Adicta a mi piel, adicta a mi piel Caníbal Eres caníbal Adicta a mi piel, adicta a mi piel, adicta a mi piel My name is Chuck Treese. Don't fall asleep. You're watching Desfalados. Boom. A ver, creo que son tres de piña, dos de ponche y dos de raíz. Ya me voy a hacer bolas. Ay, pero, es que con tantos sabores, todos tan sabrosos, mejor también uno de cada sabor, ¿sí? Es todo, banda. Ya regresamos aquí a Desfalados. Espero que estén disfrutando este gran programa porque, la verdad, lo estamos pasando de lujo. Hay muchísima banda que se dejó caer aquí porque tenemos buenas bandas, buena música. Mi Mario, ¿qué te ha parecido? Tenemos casa llana, compadre. Es todo. Pues, bienvenidos representando a Santa Catarina, los After John's. Oh, yeah. Es todo. Que se presenten, compadre. Primero que nada, a ver, nombre y posición. Yo soy Edson y toco la guitarra eléctrica. Ay, pues, su pinche, madre. Yo soy Chopo y toco el bajo. Bienvenido. Manny, vocalista. Yo soy El Güero y toco la batería. Órale, pues, bienvenidos aquí a Desfalados. Es la primera vez que están aquí en el programa. La primera vez. Oye, pues, es un honor también para nosotros tenerlos y, además, pisar Desvelados es como que pisar los grandes escenarios de la música en Monterrey. No, saben que Desvelados es una plataforma a nivel internacional, inclusive toda la carrera que ha tenido mi compadre Juan Ramón. Estar ustedes aquí, pues, es un honor también para nosotros tenerlos, que quiere decir que seguimos apoyando la música, seguimos apoyando el rock que se hace en la ciudad. Y en esta ocasión, pues, vienen ustedes desde Santa Catarina, compadre. Claro, no, este programa de Desvelados nos marcó desde niños. Veíamos la tele desde chiquillos ahí los sábados en la noche. Pues, todos los que teníamos banda, grupo, pues, queríamos estar tocando. Veníamos a participar en el programa, ¿verdad? Y, este, algún día soñábamos de venir a Desvelados y ahora se hizo realidad el sueño, la verdad. Tanto así, compadre. Claro. Somos de la vieja escuela. Oye, vieja escuela, parece que cuando estábamos morridos, me hace sentir como que más viejo, compadre. Me hace sentir más viejo. Oye, Mario, fíjate que lo que comenta Manny es muy cierto, porque muchas bandas crecieron, inclusive se inspiraron a hacer música viendo los programas de Desvelados. Claro que sí, no, pues, todo un clásico, todo un clásico de Desvelados. Oye, compadre, tengo una pregunta. Son de Santa. ¿Por qué rock y no el rap, el trap y todo? Pues, digo, ahí está muy influenciado. ¿Cómo? Porque nos platiquen, ¿no, compadre? ¿Cómo nace la banda? Bueno, pues, desde el nacimiento, pues, te lo sabes. Es que, pues, el buen Manny, el buen Manny es el que inició ahí la banda. ¿Y por qué rock? Porque, pues, prácticamente, como bien dice Manny, desde niños nos influenciamos por grupos sesenteros, ochenteros, como los Creed, los Beatles. Entonces, a mí, prácticamente desde pequeño me gustó el rock y, pues, uno va avanzando conforme va creciendo y, pues, sí, básicamente siempre me ha gustado el pinche rock y desde el inicio. Órale. Oye, aparte, bueno, hay influencias extranjeras, pero aquí en la ciudad también nosotros no podemos decir que somos ajenos a todo lo que ha pasado. Grandes bandas de la ciudad que han puesto el nombre de Monterrey muy en alto. Entonces, por mencionar algunas, ahorita más adelante, pero sí lo que me comenta Mario, pues, quisiera saber o quisiera la gente que nos está viendo conocer cómo se va formando esta banda, ¿no? Bueno, aquí en el caso de ustedes, pues, relativamente es una banda nueva, pero ¿cómo son sus inicios? ¿Cómo se van formando? Bueno, como comentaba ahorita, Güero, ¿no? O sea, fue todo a raíz de un Manifest. Fue el año pasado justamente cuando se hizo ese evento y, pues, Mani nos invitó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a un evento, vamos a tocar covers y todo eso. Y dijimos, pues, va. Entonces empezamos a juntarnos, se terminó el evento, nos gustó cómo quedó y fue cuando Mani nos comentaste, ¿no? De que qué onda, pues, vamos a seguirle, sí o no. Dijimos, va, vamos a darle, pero, pues, teníamos ahí la espinita de que si le íbamos a dar covers o le íbamos a dar el tema de canciones propias, ¿no? Entonces, en este caso decidimos, pues, darle a canciones propias y, pues, aquí estamos, ¿no? O sea. Compadre, pero ya te me adelantaste un poquito. La onda es, yo quisiera saber si ustedes eran amigos de la secundaria o eran amigos del barrio. O sea, ¿cómo se empiezan a integrar como una banda, aunque sea de covers? No, somos amigos de hace muchos años, yo creo desde que teníamos 17 años tocábamos, desde que empezamos a tocar, nos juntábamos. Este, aprendimos casi juntos a tocar, ¿verdad? Tuvimos ya otras bandas, otros proyectos en años anteriores. Nos dejamos de ver, cada quien hizo proyectos por solos, por cada quien, y ahora nos volvimos a juntar. Somos un proyecto nuevo, pero tenemos muchos años tocando ya. Hay un factor en común, Mario, que es la amistad, ¿no? Que las bandas, de alguna manera, se van juntando. A lo mejor pasan los años y van cambiando de integrantes, Mario. Pero tienen un factor común, que es la amistad, que eran compas y que... Ya ves como dicen ellos, que estaban aprendiendo a tocar. Yo creo que todavía les falta. Nada se crean. No, la verdad. Pero es un factor común, que es la amistad, ¿no? Cuando estaban morrillos, a lo mejor se juntaban a escuchar ahí rolillas entre todos ustedes. Mario, no sé, si quieras saber, pues no sé, ¿verdad? ¿Alguna experiencia o alguna anécdota de alguna que estuvieran ensayando? ¿Dónde ensayaban cuando se juntaban? Pues, en sí, yo los conocí después, ¿verdad? Los conocí de inicios. Es el chiquito de la banda, el chiquito. Soy el menor del grupo. El bebé. Este... Pues, cuando yo entré con ellos, pues ahí ensayábamos en Lomos en la casa de Manny, ¿verdad? ¿Cómo llegas a la banda, compadre? A ver, cuéntanos tu historia. ¿Cómo estás aquí en este grupo? Pues, primeramente, pues, por Chapa. Este... Somos vecinos, pues... Él me conoció de niño, ¿verdad? Un vecino enfrente, que vive enfrente de mí. Pues, es amigo de ellos. Entonces, yo también conocía, pues, a esas personas. Y, pues, por eso Chapa ahí también, como que... Pasaba por mi casa y, pues, escuchaba la guitarra, que estaba tocando, covers o así. Pues, de repente, mandó un mensaje a mi hermana, ¿verdad? Este... Y mi hermana ya me comentó a mí. Y ya, pues, prácticamente ya asistí al ensayo. Pues, ya... O sea, ya ahí fue cuando me integré. O sea, que al principio, él no estaba dentro de la alineación original. Éramos tres nada más. Yo tocaba la guitarra y cantaba. Pero decidimos que él entrara. Aparte que es muy buen guitarrista. Y yo soltaba la guitarra. Y este... La banda creció más. Y yo soltando la guitarra. Y cada quien en su instrumento. Y enfocándose... Cada quien en su instrumento, vaya. Ya, así fue como te convertiste en el frontman de esta banda, ¿no? Sí. Y ahí ya solté yo la guitarra. Y la banda se notó que sí creció más, la verdad. A ver. ¿Y cuál fue el factor? ¿Cuál fue la curva de inflexión donde dijeron? ¿Sabes qué, güey? Nos fue chido en el Manifest. Cabe destacar que Manifest es un cotorreo del Mani, ¿verdad? Se escucha muy acá, muy rimomante, ¿verdad? Pues, es el Manifest con la banqueta con Caguamas. Es el Pal Norte Manifest. No, estamos pegaditos. Estábamos con el Pal Norte. Entonces, ¿les va bien ese cotorreo? Se habitan unos covers de compas, ¿verdad? Unos covers de compas. Y luego, ¿quién levanta la mano y dice, eh, güey? Pues, pues, vamos a hacer algo propio, ¿no? Pues, mira, ahí, pues, todos dijimos... O sea, empezamos, nos juntamos después de la tocada del evento del cumpleaños. Al siguiente día nos juntamos y todos, oye, no, pues, queremos seguirle, ¿verdad? Y todos dijimos, pues, vamos a darle, ¿verdad? Pero yo dije, a mí lo que me motiva es sacar canciones originales, covers. No tanto ya, ya tocan muchos covers. Y todos decían, no, Simón, este, vamos a darle rolas originales. Y empezamos a componer y empezamos a grabar y ahorita ya no hemos parado. Órale, órale. ¿De qué año estamos hablando, Manny, cuando decidieron hacer ya la banda? Acabamos de cumplir el primer año de la banda ahora en abril. En abril. Ya cumplimos el año, hicimos ahí el aniversario en el Betos Bar. Órale. Con grandes bandas que nos acompañaban ese día. Órale, chido, chido. Mario, ¿qué te parece lo que has escuchado del After John? Su historia desde los comienzos. Es muy similar a muchas bandas, ¿no? Sí, así es. A mí lo que no estoy como que muy convencido es por qué no nos invitaron a nosotros al Manifest, compadre. Se oye muy bien. Allá en Santa son muy famosos los Manifest. Aunque lo vean ahí que es un cumpleaños banquetero, como dice Fer. Pero siempre tocaron un chorro de bandas muy buenas y se armaba chido el cotorreo. Qué buena pregunta, Mario, porque yo supe de ese Manifest y no me invitaron. Entonces, si podemos ahorita con la producción, ¿cuántas iban a tocar cuatro rolas ahorita? Pues que toquen dos, ¿no? Porque no nos invitaron ahí al... Pero cada rola de diez minutos. Ay, Jesús. Oye, hombre, pues la verdad es que están haciendo una propuesta, vamos a decir, vamos a ser realistas, ¿verdad? No, el género que ustedes traen, por mencionar algún género, no es un género que está innovando ahorita en la ciudad. Sin embargo, están retomando algo del rock que se ha perdido un poco, al menos en Monterrey. Este tipo de rock que es el que en lo particular a mí me agrada mucho, rock así pesadito, a lo mejor ya los morros pueden decir que es un rock clásico, ¿vea? Para nosotros es algo que lo tenemos muy presente. ¿Cómo deciden tocar ese género, Mani? Es que ese género, nosotros crecimos con ese género al finales de los noventas y a principios de los dos mil. Esas son las rolas que escuchábamos de New Metal, de Corlin, Biskies, Devstone, Mood Bane, todas esas bandas son las que nos influenciaron y las que escuchábamos desde niños. En aquel tiempo llegamos a tener bandas similares a estas, pero pues ahorita todavía no es muy digerible para la gente. Imagínate ya a principios de los dos mil, pues menos, ahí gritando las tías desde la música del demonio, te dice tu tía. Imagínate, no, pues no manches. Mario, nosotros decimos, es que lo vemos muy vigente, Mario, porque somos de la vieja escuela, pero a lo mejor la racía, los chavos que están empezando, ven este género así como que algo, uh, del dos mil, güey, ¿verdad? Pero tú y yo lo vivimos así a flor de piel. Nacimos con eso, compadre. Entonces lo escuchas y es como si estuviéramos, ah, huevo, aquí vienen cuateando en la tumba, ¿no, Mario? Exactamente. Oye, compadre, las rolas, ¿quién las escribe las rolas? Las letras son mías, ¿verdad? La música la componemos entre todos. Y es primero la letra y luego... Es vice... a veces toda la música y luego ya le monto la voz y a veces es viceversa, yo traigo una voz, una letra y le metemos música. Oye, compadre, ¿y no pasa de que compones algo y que te diga, no sé, alguno de aquí de la raza, oye, pero no le puedes cambiar ahí? No, lo saco de la banda, buen torto. Ay, güey. Nadie me puede decir eso. Oye, no, pues está interesante la historia aquí con los After John. Yo creo que ahorita vamos a regresar en un bloque más de entrevista con ellos. Por lo pronto, aquí en Desvelados, vamos al escenario con Foemia. ¡Vámonos! ¿Qué rayos te compite John Lucas? Si no te duermas, estás viendo Desvelados. ¡Uah! Pisa, sa, 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 sa. El mariachi loco quiere comer, el mariachi loco quiere comer. De chicharro no la pone lisa, si yo le llamo la tiene lista. Chiqui, tijuna, la bim bomba, pisa deprisa, ra, ra, ra. Quiero una pizza, pero deprisa, quiero una pizza, pero deprisa, pero deprisa quiero una pizza. ¡PRISA! Nosotros somos Foemia y esto se llama Piedad. ¡Voy otra vez a amanecer! ¡No siento tu piel a mí, me sé! ¡Uno! Sin el abrigo de tu piel, ya no hay pasión, ya no hay placer. ¡Uno! Y tú te vas. Si eres que al amanecer, ya no te siento como ayer. ¡Uno! Disfrutas desaparecer, nunca podré saciar tu sed. ¡Oh, no! Y así te vas con él. Y así te vas con él. ¡Y así te vas con él! guitar solo Y ahora estoy solo y tú con él Y ahora mi cuarto es un andén Ya no me queda nada más Que estos recuerdos simplemente Piedad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas noches, nos somos After Young y esta rolita se llama No Hay Marcha Atrás. ¡Gracias! 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 Y no No, 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 no No, 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 no. Gracias. Hola a toda la raza de Monterrey, soy Leonardo de Lozán y no te duermas, estás en Desvelados. Este es tu joya, si, este es tu joya Este es tu joya, si, este eres tú, este es tu joya Señor, y nomás como aclaración, no es Banda El Recodo No es Banda El Recodo, pero está con nosotros aquí en la casa, Foemia Bienvenidos muchachos, bienvenidos Bueno, pues esta es la segunda vez que Foemia nos visita aquí en Desvelados Pero hay que recordarle a la raza quienes son, los nombres de los muchachos Y que me digan si son solteros y casados, por favor, eso es muy importante Bienvenido compadre Bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí Este, yo, pues soy soltero para todos ¿Cuál es su nombre, compadre? No digas si es soltero, diga su nombre No, mi nombre es José Ángel Saucedo Este, yo toco la guitarra, guitarra líder Bienvenido Hola, mi nombre es Javier, yo también soy soltero Y soy la tercera guitarra Ay, juezo Yo soy Alejandro Villanueva, Ever Maiden, felizmente casado Ay, cabrón Y con mucho orgullo, ¿de qué lado? ¡Vama! Mi nombre es Pedro Garza, soy guitarrista rítmico No quiso decir Soy soltero, todavía Yo soy Kino, Kino Ortiz, soy el baterista y también soy soltero Oye, soy Javier Guerrero, casado y soy el bajo Ahí está, pues muchachos ya saben, ellos son, hay muchos solteros aquí en la banda Ni siquiera tienen novia, porque hubieran dicho, bueno yo tengo compromiso Pero no lo dijeron, así es que están disponibles ¿Cómo ves Mario? No, pues está bien No les pedimos, al final les pedimos ahí sus redes Sí, ahorita van a decir las redes personales Una chica dice, a mí me gustó el de las greñas largas, pues órale ahí Oye, pues bienvenidos nuevamente aquí a Desvelados Ahorita también están alternando el escenario con los After Young ¿Qué le parecen los After Young? Está muy cotorreo, ¿no? Chido, chido, muy buen metal, pesado Suena muy bien, desde Santa Órale Oye, pues muchachos, vamos a conocer a ustedes Quiero que me pasen este Pues hay un semblante de lo que es su banda, ¿no? De los géneros que están dominando ahí Yo tuve la tarea de ver ahí sus videos Y me parece una música muy interesante Pero quisiera escuchar lo de ustedes ¿Qué es lo que están presentando? ¿Cuál es la propuesta que le está presentando a la raza? Bueno, es básicamente influenciado mucho en el rock Desde lo clásico hasta lo nuevo Influencias desde Guns N' Roses hasta Soda Stereo Y lo nuevo que está sacando Serbia O bandas como The Warning Traemos un concepto que se llama Dark Rock Entonces estamos tratando de implementarlo aquí en Monterrey Y que vaya creciendo más esa oleada de rock and roll Oye, compadito, una duda ¿De dónde, cómo sacaron ahí el nombre de la banda? Sí, el nombre realmente no significa nada Lo vi en un sueño ahí En esos sueños medio raros ¿Húmedos? Entonces empecé ahí a hacer combinaciones de palabras Y al final salió foemia Lo investigué en Google No existía nada Dije, está perfecto para no ¿Qué andabas soñando? Para empezar, si se puede saber No, eran unos sueños medio extraños Híjole Entonces sí, me di cuenta que no existía nada Unas ubicaciones allá en Ucrania, no sé Entonces dije, bueno, eso está perfecto para una banda Y pues se quedó foemia Órale, pues ahí está No quiso platicar sus sueños, Mario Pero yo lo que vi es que se está acercando más al otro guitarrista Por eso Comadito, pues digo, independientemente de Mario, del nombre Pues está chido, ¿no? Suena chido Sí, soy original Suena original Y este, pues a lo mejor no significaba nada para ti Pero ahora pues es el nombre de tu banda, ¿verdad? Significa que tienen ya, pues una carrerita ya hecha aquí en la ciudad de Monterrey Vamos a conocer un poquito más de ellos, Mario, te late, ¿te parece? Sí, a ver cómo empieza la banda ¿Quién es el culpable de que estén aquí todos? Sí, yo también Válgame Dios Sí, empezamos acá mi compadre y yo, Alejandro y Javier La banda ya está por cumplir seis años en noviembre Nace, pues de ese sueño clásico de niño De, ah, quiero tener mi banda Obviamente detrás vienen muchos errores, bandas que murieron Pero ya al final vamos encontrando las piezas Nos vamos reuniendo acá con los amigos del Kinder Y luego van saliendo los amigos de la prepa Y pues al final salen los amigos de las redes Y así es como Que nos cuente, ¿no, compadre? ¿Cómo llegan a la banda? Sí Se me hace muy interesante Está interesante A ver, ¿quiénes eran compas? ¿Ustedes tres eran compas? Sí Oye, y no se nota, güey O sea, de este lado los amigos Y de aquel lado los... ¿Qué sienten que en la banda los hagan a un lado? ¿Por qué eres así, compadre? Ese madre está metiendo cizaña, güey ¿Qué se siente que los hayan hecho a un lado ustedes tres, compadre? No, a ver, dice que son amigos de redes ¿Por qué hubo una convocatoria para la banda, sí? ¿De músicos? Bueno, acá mis compadres pues son camaradas Pero ya todos somos una familia ya bien establecida Ya seis años llevamos aquí intentando, intentando Nos han salido las cosas Algunas no tanto Pero así es esto El ingrato mundo del rock and roll Y pues acá mi compadre es el nuevo baterista Que él sí salió de una convocatoria de redes ¿Cómo estuvo? Básicamente fue como que por medio de un amigo Él tuvo una conversación por redes sociales En el que me recomendó Me recomendó poder ser baterista de Foyemia Y ahí estuvimos platicando un poco durante un tiempo Empezamos a mostrar un poco de química con la banda Y así empezamos a ensayar Y se dio así Y así la integración en Foyemia Por parte mía ¿Tú no tenías conocimiento de la banda antes de que te invitaran? O sea, no sabías nada de ellos ¿No habías escuchado? Una vez sí escuché de ellos De un evento Y ya nada más Un evento ¿Pero no tenías idea que en algún momento ibas a formar parte de ellos? No, nunca Diles la verdad, güey ¿Qué te pareció la banda? Diles la verdad La verdad me pareció Una de las mejores oportunidades que he tenido aquí Pues sí, una de las mejores oportunidades Para tocar en una banda aquí en Monterrey Y en la que espero tener como que Estar con ellos Durante todo mi tiempo de vida ¿Ya cuánto tiempo tienes con ellos? Te quiero mucho Eres el mejor ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí con la banda? Inicí en este año Por febrero, marzo Ahí empecé Órale, entonces tú prácticamente llegaste Cuando la banda ya estaba formada Ellos ya tenían sus rolas Pues ya habían pasado cuatro años y medio Aproximadamente ¿Verdad? Te integraste bien Ya estás con ellos Sí, te late el cotorreo ¿Has propuesto algo para la banda? Pues sí He hecho algunas propuestas Se han aceptado Y pues así He estado así Órale, órale No, pues chido Así han estado Oye, compadre Yo tengo aquí Una gran duda ¿Cómo le hacen? Por decir Supongo que tienen novia Pareja En este caso Hasta esposa Bueno Compadre ¿Cómo le hacen con las novias? Para las ensayadas y todo Oye, tengo Tengo un necesario No, pues no puedo ir a ensayar O no puedo ir Pues permiso hay Se avisa No ha habido ningún problema No No, es como en el jale Avisas desde que estás ahí preparando todo Tengo compromiso a los fines Ya No se puede hacer otra cosa ¿Quién más se ha casado tú? ¿Verdad, compadre? ¿De cuántos años tienes, güey? Yo tengo 19 ¿19 años, güey? ¿Y de casado, güey? Nada, es juegosa Pero sí Pues cabrón No va a ser para que no me regañaran Pues qué problemas puedes tener, güey Para ensayar, güey Digo, todos los demás dijeron que son solteros Yo creo que no tienen ningún problema Sí ¿Cuál es su proceso de composición? Ahorita vamos a estar platicando Porque también es importante que la gente que nos vea Pues se lleve un poquito algo Algo de inspiración O de toda su banda Rápido, así poquito Deme el proceso de composición De las rolas de ustedes En un principio En un principio iniciamos con Yo personalmente hacía las letras Hacía un poco la base de las canciones Pero Últimamente estamos ensayando Y componiendo Durante nuestras reuniones Que son los ensayos Y nos está saliendo Nos está saliendo Las canciones son un poco más orgánicas que antes Estamos haciendo Siento que mejores canciones Mucho más musicales Y Creo que Ese es la El camino que tenemos que seguir En la composición Porque así Aportamos todos Muchísimo más Que lo que aportábamos antes Cada quien Pues yo creo que Mira, es importante Mario Ahorita vamos a regresar ya Para platicar con ellos Porque también tenemos ya lista De aquel lado A la banda de los Afterjump Y ellos son los Poemia Y vamos a seguir platicando Yo nomás quiero decirle Mario A toda la banda Que no se duerma Y que sigan viendo Desvelados ¿Qué tal mi familia de Monterrey? Soy Yuri Y yo solamente quiero recomendarles Sobre todo a aquellos Como yo Que soy nocturna Que no me puedo dormir Vean desvelados Desvelense Porque vale la pena Aquí en Desvelados Ándele Ven y conoce Los modelos Teca y Okume Del nuevo sector Alcores de Mirador De Apodacar Con tres y dos recámaras Terraza y balcón Con reja al frente Y pasillo lateral hasta el patio Desarrollo con acceso controlado Y un parque exclusivo para ti Agenda ya tu cita Al 8135 500 500 Arellaviviendas Donde tus sueños Se hacen realidad Esta canción se llama Sin compasión Y nosotros somos Afterjump No sé, no existo No tienes todo que saber Pero a veces tienes que aprender Y a veces tienes que ceder En esta situación En el drama No eres tú En esta oscuridad No la puedes apagar No gires tantas vueltas Te puedes tropezar Caminando en el reflejo Te puedes alcanzar Y no has entendido No has entendido ¿Por eso vas a perder? Y no has entendido Nada ¿Por eso vas a perder? A veces tienes que aprender y a veces tienes que acceder En esta situación, en el drama, no eres tú En esta oscuridad no la puedes apagar No gires tantas vueltas, te puedes tropezar Caminando en el reflejo, te puedes... No has entendido, Lola Por eso vas a perder Y no has entendido, Lola Por eso vas a perder No tienes que pedir perdón No tienes que decir adiós No tienes que pedir perdón No tienes que decir adiós No tienes que pedir perdón 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 ¡Y no has entendido, Lola Por eso vas a perder! Tu a veces tienes que aprender y a veces tienes que ceder En esta situación, en el drama, no eres tú En esta oscuridad, no la puedes apagar No quieres tardar vueltas que puedes tropezar Si, este es tu limón Si, este es tu joya Si, este es tu joya Nosotros somos 4M y este es nuestro más reciente sencillo El Beso de Lilith ¡Gracias! Si amarte es un pecado y él estará a tu lado Mi sentencia cumpliré Si lo nuestro está prohibido El amor de Dios mío El infierno bajaré Contra el fuego me enfrentaré Hasta el abismo llegaré Al paraíso no entraré Y el castigo eterno recibiré Y él me tienta otra vez Me hace volver a tus pies ¡Oh, no me dejes caer! ¡Oh, no me dejes caer! Me contamino otra vez Me arrojito a tus pies ¡Oh, no me dejes caer! ¡Oh, no me dejes caer! Si, no creo en la tentación Que puso a mi favor Si, no nos eligió El pecado y la maldad Se parecen a tu amar Pues los puedo acariciar Contra el cielo me enfrentaré Hasta el infinito llegaré La corona no recibiré En el fuego caminaré ¡Oh, oh, oh, oh! Y él me tienta otra vez Me hace volver a tus pies ¡Oh, no me dejes caer! ¡Oh, no me dejes caer! Me contamino otra vez Me arrodillo a tus pies ¡Oh, no me dejes caer! 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 No me dejes caer, me contamino otra vez, me arrodillo a tus pies, hoy no me dejes caer, no, no, no. Hoy no vuelvo a caer, me siento prohibido, sabidame, hoy no vuelvo a caer, me siento prohibido, me arrodillo a tus pies, hoy no me dejes caer, ¡Oh, no me dejes caer! ¡Hola! Yo soy Jordi Cortizo y no se duerman y sigan viendo ¡Desmerdados! Open Money es la mejor aplicación para el manejo de tus finanzas Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos egresos e inversiones con un solo clic con su calculadora de interés compuesto y videos de coaching financiero desde tu celular invierte hoy en un mejor mañana controla, planea y crece ¡Descarga Open Money! Open Money Juntos revolucionaremos la educación financiera ¡Ey! ¡Ey! Oye, pues estamos Mario disfrutando de muy buena música esto es algo de lo chido de estar aquí en Desvelado que aparte de estar conociendo a las bandas escuchar su música está bien interesante ya regresamos aquí toda la banda por favor, sigan apoyando sigan compartiendo todos los materiales de las bandas que tenemos aquí en Desvelados y Mario, ¿qué te parece si platicamos con los After Young? para que nos digan a lo largo de este año ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que han hecho hoy? y sobre todo ¿cuáles son sus planes Mario? ¿qué te parece? claro que sí, y aprovechando y aprovechando de una vez compadre si quieres aquí para que Mario ponga ahí sus redes sociales compadre ¿cómo aparecen? ¿cómo los buscamos? en todas las redes estamos como After Young en Facebook en Facebook en Instagram en TikTok en YouTube todos como After Young en TikTok en TikTok que suben en Sayus mira, el bajista hace bailes y se quita la camisa ¿en serio compadre? le dije sí como lo dijo así tal cual me quito la camisa oye oye OnlyFans compadre también próximamente próximamente hay que poner esa billeta y el Tinder ¿quién es el que maneja el Tinder el güero maneja el Tinder el güero oye aprovechando güero platícame After Young pues ahorita me adelantabas que tuvieron el aniversario ahí en el Betos Bar ¿qué han sido las presentaciones que han tenido a lo largo de este año? como pues algo así ya más relevante ¿no? pues hemos tocado en diferentes eventos en el Café Iguanas Metal en el en el escenario metalero exactamente en el metalero en el Betos hemos tocado también en el Charro Negro en el King Lion King Lion que está allá en Lincoln este y algunos eventos que nos han invitado en fiestas cotorreos ¿y qué tal la raza? ¿qué tal la ha respondido? fíjate que ha respondido muy bien la verdad sí me ha sorprendido bastante la respuesta de la gente sí se han prendido bastante y sí nos han dado buenos comentarios de la música órale qué chido con madre ¿de aquel lado Mario? y planes compadre vienen más toquines cuéntanos todo por favor compadre pues el próximo es el 15 de junio en la Mechelada Fest en Saltillo después de ahí ya no tenemos nada sí es el 6 de julio en el Betos Bar y el 13 de julio en el Charro Negro ahí con el Terror de Nuevo León y los Pulse Ground ándale ándale pues son tocadas interesantes están haciendo pues ahí conectando con bandas que también están presentes aquí en la cena de Monterrey en Saltillo el Michelada es un festival relativamente nuevo es la primera edición que va a hacer ahí pues vamos a estar ahí apoyándolos también yo creo que es un escenario alterno verdad porque hay un hay un set de bandas pues ya un poquito ya digamos ya consolidadas pero lo bueno de Saltillo es que se está portando a la par de Monterrey que es dándole la oportunidad a bandas nuevas también como ustedes pues qué chido que van haciendo ruidito por aquí ruidito por allá muy importante para ustedes para ir haciendo carrerita nos vamos metiendo como la humedad poco a poco ahí la llevan oye y bueno Mario oye estoy viendo aquí los videos que tienen ahí quién se encarga de los videitos yo grabo los videos entre todos hacemos las ideas pero pues yo me dedico a producir los videos y a editarlos y todo el show a ver si Mario a ver si puede poner aquí el que se llama instantes este para que la raza ahí lo siga en YouTube Mario aquí lo muevo para acá y aquí lo dejamos ahí lo pueden checar no mira ahí está ahí está el video ya tienes un video oficial aparte de ilytics videos y videos que sube la raza que va subiendo la raza de las tocadas y todo eso Mario mencionaban ellos ahorita a lo mejor a lo mejor nosotros nos da risa porque decir TikTok regularmente es pura gente que está bailando o haciendo alguna no sé algunas cosas graciosas y tú no te imaginas tú una banda que puede hacer en TikTok pero definitivamente Mario las bandas de hoy tienen que estar pero tendidas tendidas en las redes sociales porque el que no hace eso ahorita ya se queda afuera entonces tú no sabes el alcance que puede tener proyectarse en ese tipo de redes sociales como el TikTok tú no sabes hasta dónde puedes llegar y sobre todo pues ya que metes ahí en tu carpeta o sea puedes tener Facebook Instagram TikTok y el que no lo tiene pues se va quedando un paso atrás Mario exactamente no de hecho algo parecido nos pasó con Desvelados que ahí empezamos a titubear y le empezamos a meter y pum en todos los festivales es increíble toda la respuesta y el alcance que tiene sobre todo TikTok así es ustedes ya tienen música colocada en las plataformas digitales si si ya tenemos ahí de hecho tres videos oficiales y las tres rolas también subidas en todas las plataformas Spotify Amazon Music en todas en todas las plataformas están distribuidas este las rolitas para que las para que las busquen en como After John se dan cuenta que ahora ya no nada más el hecho de hacer música y el hecho de estar tocando ya no lo es todo tienen que estar presente posteando o generando contenido de alguna manera aunque yo no estoy tanto de acuerdo porque a lo mejor pues ya soy viejillo pero pero definitivamente Mario si yo voy a una banda y luego veo su TikTok me va aganchando Mario exacto me va aganchando entonces este para ustedes ya no es nada más el hecho de hacer música tienen que estar generando contenido o ustedes que piensan de esa onda bueno si pues de acuerdo con lo que dices ahorita hay que aprovechar exactamente esta tecnología que antes no la teníamos o sea antes era muy muy difícil que o sea como que llegara o que tu música llegara a más gente entonces bendita tecnología como lo dices en TikTok a lo mejor puede ser bailes o lo que sea un video chistoso pero a fin de cuentas nunca sabes quien te va a ver puede que te vea alguien que realmente le interese tu música tu propuesta y pues de ahí arrancar pero pues yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la tecnología a veces este digo mucha raza es árida ay wey arisca hacerse a la era digital wey porque dice no wey pues con que toque y con que me escuche la banda pues ya con eso pero definitivamente vamos a ser sinceros si queremos que la música de ustedes trascienda wey tienen que hacerlo de esa manera wey claro hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos ahorita en cuestión de las redes sociales este te vas a facebook y a veces ahí te siguen y después te buscan en la otra en la plataforma en instagram y ahí se van ahí te los llevas y el chiste pues de una banda es conseguir seguidores de eso se trata que te vayan a ver también en las presentaciones así es exactamente oye maní donde se ve after young en 3, 5 años cual es su tirada mira aquí primero en menos de termina el año vamos a terminar de grabar el disco ya lo estamos ahí grabando ya casi por terminar este nos vemos pues en presentaciones un poco ya más grandes de que le estamos tirando le estamos echando todos los kilos para llegar a hasta donde se pueda hasta donde se pueda pero pues le estamos tirando lo grande ese disco va a tener cuantas rolas ahorita está planeado con 10 canciones 10 canciones entonces si va a ser un disco completo si es un disco completo a la antigüita probablemente saquemos físicos órale saquemos discos físicos ya ahorita van a ser más como son como de recuerdo nadie los pone ya nadie los escucha es como como un este como un como se llama un souvenir nada más un souvenir pero un souvenir chido eso se agradece ahorita la verdad yo estoy muy contento porque ya he escuchado que son varias bandas las que toman la decisión de hacer un disco en físico que es algo que definitivamente ya está perdido ya está perdido pero es algo tan importante para el que realmente le va a gustar tu música es algo muy preciado ir a una tocada y en la entrada del evento te van a dar un disco de la banda que si te gusta lo vas a apreciar un chingo y lo vas a tener ahí hasta vas a llevar a que te lo firme Mario los integrantes oye y bueno ahorita que dice el disco me hiciste recordar a la prepa que era toquines todos los fines de semana y precisamente eso que acabas de decir 100% real y cierto que ibas al toquín y ahí te va tu disco y ahí va tu disco y si digo tal vez tenga ahí algunos guardados pero totalmente cierto no no pues es que es algo bien importante y además detrás de un disco físico hay mucho trabajo el arte toda la maquila y aparte pasan los años oye wey se maquilaron 100 piezas el que la tiene con madre wey no se el día de mañana que le vaya muy bien oye este pues quien tiene el disco de los Upstairs Young pues ya es un bonito recuerdo para ustedes y para los que puedan ser sus futuros fans no de ahí de toda la banda a ver muchachos y bueno después de grabar vienen estas presentaciones pero a un año pasado de lo que han hecho hasta ahorita cuál ha sido su madurez no este su enfoque sigue siendo el mismo seguir por la línea la misma línea musical pues de hecho sí o sea el estilo pues a lo que planeamos los cuatro pues es mantenerlo verdad o sea lo que es New Metal en el mismo estilo pues si pues si metemos hay uno que otro arreglito va diferente o acá etcétera pero pues al fin y al cabo el estilo pues tratamos de acoplarlo verdad a lo que sacamos diferente o sea digamos que la evolución ha sido a lo mejor hacia ustedes pero el género va a seguir van a seguir por esa línea el género sí vamos a tratar de innovar porque tenemos para el siguiente el siguiente disco ya también lo tenemos planeado lo que vamos a hacer es hacer algo diferente a lo que hicimos en el primer disco llevando la misma línea pero vamos a integrar a los instrumentos diferentes invitados featureings tenemos muchas ideas para el siguiente excelente ya por último las redes sociales por favor rapidito After Young en todas las redes sociales en Facebook estamos en también YouTube en Spotify estamos en TikTok en ¿qué más money? yo no me acuerdo pero creo que como que los pueden poner aquí abajo creo que se lo van a poner aquí abajo entonces así es aquí vamos a estar excelente pues ellos son los After Young vamos ahorita con más música y quiero recordar a toda banda que no se duerma y siga viendo Desvelados Ruggie Hola México esto es Apokalyptica de Finlandia tu favorita cello metal band Paavo y Pertu aquí y nos estamos contentos diciendo que el público mexicano el público mexicano es por lo menos el público mexicano el público mexicano nos amamos a todos y nos amamos nuevamente y nuevamente y nuevamente vamos a hacer esto forever y te ves te ves Desvelados gracias Desvelados nosotros somos Fuemia en todas las redes sociales nos pueden encontrar así la siguiente canción se llama Entre los mundos y tus besos el gnótico descende de tu cielo ideal corre el tiempo y no crece en la simple realidad son tus lágrimas de sangre que te pierdan irreal son tus llantos por el hambre que te causa la ansiedad acércate a mi triste humanidad acércate a mi triste humanidad es la eterna es la eterna y vieja duda en los mundos y tus besos la que acaricia a tu mente la que acompaña a tus rezos y no dejas de pecar y no dejas de pecar tú sabes que quieres más tú sabes que quieres más te derrotes te derrotes en el fuego en el fuego del infierno hay que usar te disuelve siempre luces y destellos volarás el calor que da tus brazos me convence de pecar y el aliento de tus labios que me incita más y más tú acércate a mi triste humanidad tú acércate más y más y no dejas de pecar tú sabes que quieres más no dejas de pecar tú sabes que quieres más tu piel escura me murmura tus secretos tu piel es nuda y te disfrutas sobre ellos siento la luna cada uno de mis huesos la vieja duda entre los mundos y tus besos oh 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 Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, porque es madrugada. Yo soy Miki Huidobro, el incapaz de la sierra. Y vengo a cantarles este tema que se llama pute. Espero que les guste. Así eres tú, ese es tu sabor. Naranja, presa, uva, durazno, mandarín, ruzana, dorado, color, raraíz, comercio, amargo, conche, mía, y lima, limón. Así eres tú, sube el sabor, goya, porque goya tiene tu sabor. Esta canción se llama Entiéndelo y nosotros somos AfterJong. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Yo voy a conseguir lo que quieras desde hoy. Ya no puedo pensar, solo tienes que olvidar. Tú sabes que hace mal, no lo puedes tú negar. Pero uno siempre vuelve, ahora que te encuentres. No aléjate más, no tienes que acercar. Tú tienes que ser fuerte, no importa dónde vas. El camino es largo y no lo puedes olvidar. Ya no puedes ni volver atrás. Ya no vayas, resistas y solo un poco más. No lo puedes dejar, no lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. Solo necesitas algo de diversión. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. Un abrazo. No lo puedes dejar. No lo puedes dejar, ni un minuto más. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. No lo puedes dejar, ni un minuto más. No lo puedes dejar, ni un minuto más. No lo puedes dejar. No lo puedes dejar, ni un minuto más, así. Entonces, no lo puedes dejar, ni un minuto más, ni un minuto más. De revólver a la última cena, yo en lo personal noto un cambio muy maduro en la banda. Y díganme si estoy equivocado. No, sí, tienes toda la razón. Pues es un aprendizaje, incluso desde las primeras canciones para bailar o las del primer EP que lanzamos en pandemia, sí se ha notado tanto en producción como en nuestro progreso en los instrumentos, en las voces, en la composición, en todo, pero pues es el camino. O sea, es lo que vamos siguiendo a partir de todo este tiempo. La pandemia también nos hizo un paro en eso, en poder estar un poco más calmados porque en 2019 estábamos tocando cada fin de semana. Entonces ahorita ya nos guardamos un poquito para cuando salgamos, ya ir más ensayaditos y más preparados y echarle más a las grabaciones y a los shows en vivo. Tuvieron una buena oportunidad, digo, lamentablemente el tema de la pandemia le pegó a todísimas las bandas, pero las bandas que se pusieron las pilas y se pusieron a trabajar, a aprovechar el tiempo, pues ya tenían un pasito más adelante para, sabíamos que esto se iba a alevianar, entonces ustedes lo aprovecharon. Y yo noté el cambio en Revolver, inclusive visualmente, hasta en los videos me doy cuenta que la banda cambió drásticamente para bien, compadre. Correcto, sí. Al inicio, pues esa un poquito más oscuridad, ahorita ya nos estamos empapando un poquito de varias influencias, un poquito más de cerati, soda, al inicio era un poquito más de oscuridad, ahorita ya como que vemos un poquito de la luz hacia arriba, hacia el cielo, pero sí estamos tratando de madurar tanto musical como en la parte multimedia de los videoclips y es lo que vamos a hablar ahorita en un momento sobre lo nuevo que viene de los videoclips. Precisamente, compadre, pues aprovechando, ¿qué es lo que viene ahí para la banda? Toquines, lugares, ¿dónde los vamos a ver? Sí, allá. Pues ahorita ya tenemos pactado la fecha el 2 de agosto en el Stomper, ahí vamos a estar, a los que están invitados y los que quieran darse la vuelta, al igual que también tenemos una fecha ya grande, confirmada, a partir de noviembre, aproximados, y voy a hacer ya la presentación de lo que fue el álbum de Malditos Olvidados. Por mencionar algunos de sus presentaciones, pues destacables, ¿no? Se han presentado aquí en los venues más importantes de la ciudad de Monterrey. Es correcto. ¿Han viajado alguna vez? ¿Han tocado ya fuera de la ciudad? Estuvimos el año pasado y este, estuvimos viajando por México, nos tocó conocer Guadalajara, nos tocó conocer Saltillo, que son ciudades que algunos no conocíamos y nos pone muy feliz que la música nos haya llevado hasta allá. A ver, perdón, perdón que te interrumpa. ¿Cómo es el proceso de una banda local que tiene un llamado a Guadalajara o que tiene un llamado a Ciudad de México? Para la gente que lo ve y dice, o sea, siendo de Monterrey, ¿cómo es que llegan a tocar esos lugares o esas ciudades? Para Guadalajara, nos pusimos en contacto con una banda que encontramos en redes sociales de Guadalajara y les hicimos la invitación a un show que tuvimos por acá el año pasado en Odriza, que fue un show a lo grande. Entonces, fue como un pacto de que ustedes vienen para acá y luego nosotros nos invitan allá. Entonces, demoró un poco la invitación, pero al final sí se hizo y Guadalajara es increíble, increíble. ¿Qué tal por allá la banda? ¿Cómo les fue? Estuvo increíble, la verdad, el público nos recibió de una manera excelente. Lo que nos dimos cuenta es que nos dieron ese lugar de banda que viene de fuera. ¡Órale! En el cartel del festival, era un mini festival, nos ponen en grande y nosotros es que no esperábamos que estuviéramos en grande y la gente se emociona cuando salimos a tocar, nos empieza a aplaudir, a gritar y sobre todo el hecho de que toda la gente se hizo para el frente cuando salimos nosotros. Nos hicieron sentir muy especial en Guadalajara y pues no hay palabras. Oye, compadre, es que he notado que toda la entrevista, mi compadre no habla para nada porque ese es el más tremendo, ¿no? No, compadre, te voy a decir una cosa. Ok. Él dijo que era soltero y ya de estar pensando que, mira... A mí se me hace que es eso. Sí, es eso. Por eso... Porque así es de serio. Se le hizo muy gracioso decir que era soltero, mi compadre. Es que sí tengo que confesar que sí tengo pared. Entonces ya... Te va a llover ahorita que ella se tocara, compadre. O aquí está, no, no vino. De hecho aquí ya se acaba de ir. En donde dijiste que era soltero. Ah, sí, yo vi que se fue para allá, sí. Compadre, la estás regando, compadre. No importa. Oye, compadrito, aquí se han tocado en varios venues importantes, en Nodriza, el Café Iguana. El Café Iguana, en el Pato Iguana y en el principal también. Ah, en el grande ahí. Así es, también. ¿Alternando ahí con alguien más? En el Didi, cuando era Foro Didi, ahorita es Foro Teams. Foro Teams. Ajá, Foro Teams. Estuvimos también en el Escocés, Escocés Pup. Y pues ya hemos pisado bastantitos, la verdad. Órale. Y nuevamente en Desvelados, compadre. Y nuevamente por segunda ocasión, aquí estamos. A pesar de lo que por ahí, pues, mucha banda dice Desvelados sigue siendo la punta de lanza en la música de Monterrey. Fueron los grandes maestros. Juan Ramón Palacios es mi maestro. Definitivamente todo lo que yo sé o hago ha sido por influencia de mi compadre. Entonces, Desvelados no puede pasar de largo como una gran plataforma. El hecho de venir y de estar aquí, pues, quiere decir que están haciendo bien las cosas. No quiere decir que las bandas no toquen bien, pero a todas las propuestas les estamos dando la oportunidad de venir aquí con nosotros. Ustedes traen una propuesta muy buena, muy interesante, que vamos a estar siguiendo muy de cerca. Entonces, Mario, ¿qué es lo que viene ya? Pues ahora sí, como que grabar en forma otro disco, EP, subir más sencillos, etcétera. Eso te lo dice mi compañero. Pues ahorita ya estamos en la preparación del siguiente álbum. Este, ya tenemos en puerta el siguiente sencillo con el videoclip, que estará saliendo aproximadamente en julio. Este, y pues ya para que estén al pendiente de los siguientes sencillos, que ya estarán viniendo más pronto. Órale, órale. Comparito, pues, sus redes, bueno, antes de sus redes, pues, agradecer que estamos aquí en la tumba, compadre. Este, ahora sí, sus redes, por favor. Pues nuestras redes, nos pueden encontrar en todas las redes como Poemia, oficial en algunas. Este, estamos en lo que es Facebook, Instagram, en TikTok también, en Twitter. Comparito, siempre les pregunto, ¿qué graban en TikTok? Esa es una buena pregunta, eh. Este, pues, hemos grabado contenido musical, este, sobre la banda. ¿Ensayos? Ensayos, uno que otro ensayo. Este, si hemos subido ahí algún trend. Este. ¿Cómo decías, compadre? O sea, tiene que estar, o sea, tiene que tener algo. A ellos se les facilita mucho porque están chavos, wey, sí. Y imagínate que yo quiera hacer el trend de, de, de que me empujo una vaca y luego me doy vueltas y, no, ya no me levanto, compadre. Ustedes la tienen de papita, wey, sí. Sí, 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 nada, pues, el último que hicimos, así, fue el de los Oscars. Ajá. Este estuvo, estuvo gracioso porque le eché una vista. Estuvo, estuvo chido. Estuvo chido, estuvo chido. Pero se dan cuenta que definitivamente, actualmente, si no lo haces así, estás perdiendo mucho terreno. Claro que sí, sí, es lo, es lo actual, estar sobre los trends, estar en todas las redes sociales, una publicación que se suba a todas y, y sobre todo, estar al tanto de, de lo que se mueve. Porque si no nos actualizamos, nos vamos a morir ahí en el camino. Así es, así es. Oye, Mario, pues, ahorita vamos a escuchar más música de After John y de toda la banda. Qué, qué, qué chido es estar entrevistando y que, y que también aporten algo para la gente que nos pueda estar viendo. Que se den una idea de lo que es tener una banda, en el caso de ellos, pues, ya seis años, ¿verdad? Que se den cuenta cómo funcionan las cosas detrás de, ¿no, Mario? Exactamente, y se siente el, lo que es el ADN de Desvelados, compadre. Estas bandas que, que están naciendo prácticamente y tenerlas aquí, y, pues, ahora nos tocó tener aquí Casa Llana, la verdad que se siente una, una, un ambiente muy bueno. Así es. Pues, bueno, ya estamos terminando esta entrevista. Agradecemos totalmente a toda la producción y a Desvelados a la raza de la tumba, por ahí, que también presta las instalaciones. Y un escenario de primer nivel, ¿eh, Vatos? Claro. Un escenario mamalón aquí en la tumba. Pues, bueno, mi Mario, vamos a continuar más este programa. En el escenario ya están listos los Afterjohns. Afterjohns. ¿Qué te parece si le decimos en la raza? Que no se duerman, siempre sigan viendo... ¡Desvelados! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su amiga Wendy Guevara y no se duerman, sigan viendo Desvelados y todos los trucos. Acá en el norte tenemos una forma única de hacer las cosas. Y aunque cada quien tiene sus rituales, lo importante no son las diferencias, sino las coincidencias. El ritual puede ser diferente, pero el sabor siempre es el mismo. Ese sabor inigualable que solo en el norte conocemos. Joya. El sabor del norte. El sabor de fin. Bueno, banda, les quiero presentar a los integrantes de la banda. En el bajo está Chapa. En la batería, el güero. Un aplauso para el güero, el baterista. Otra vez, un aplauso para Chapa, el bajista. Y un aplauso para Edson en la primera guitarra. Y un servidor, Manny Fonseca. Nuestras redes sociales son After Young en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y en todas las plataformas, en Apple Music, en Spotify, nos pueden encontrar. En esta canción cerramos, se llama Sexy. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Los años han pasado y sigo aquí y no me he rendido. Y sigo así, pero sigo sin temblor. No pienso más y a veces creo que no llegará. Entiendo me mantengo, estoy de pie y pierdo el control. Y no miré, tu mente te hace bromas. Nada bien, o el silencio ya lo terminé. No puedes escapar. No, no, no puedes escapar. No puedes escapar. No, no, no puedes escapar. Los años han pasado y sigo aquí y no me he rendido. Y sigo así, deshigo sin temblor. No pienso más, a veces creo que no llegará. El tiempo me mantengo, estoy de pie y pierdo el control. No miré, tu mente te hace bromas. Nada bien, o el silencio ya lo terminé. No puedes escapar. No, no, no puedes escapar. No, no, no puedes escapar. No, no puedes escapar. Longe. Longe. No, no, no puedes escapar. No puedes escapar, no, no, no puedes, no escapas No puedes escapar, no, no, no puedes, no escapas Es silencio, ya lo terminé, no puedo entenderlo Quizá ayer, el cielo me mantengo, estoy de pie, yo pierdo al contra No miré, te siento tan presente, sin rincón, ya no siento nada Reloj, ¡ahhhhh! ¡Ahhhh! ¡Escapa! 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 Gracias, a los que fuimos After Chomp sobre el... ¡Ya! Yo soy Doom Jack, el vandaloriano, y ya lo saben, no se duerman, y sigan viendo Desvelades Comparito, oye, qué bonito que tenemos aquí en Casa Llena, compadre, ¿qué te han parecido las dos bandas, compadre? Excelente, compadre, son propuestas muy buenas, y además déjame decirte algo, quiero destacar, Mario, que están tocando en un escenario de primera, que es un escenario legendario en el barrio antiguo, que es la tumba nada más Un aplauso para la raza de la tumba, porque se están fletando bien machín ¡Aplausos! Las bandas vienen, pisan el escenario, se sienten bien a gusto, Mario, de primer nivel, y es uno de los lugares, uno de los venues más importantes, más reconocidos de la ciudad de Monterrey, Mario. Oye, pero tienes toda la razón, compadre, han venido aquí cada grupo impresionante La verdad es que estamos muy contentos, tenemos Casa Llena, tenemos una producción de primera, muchas gracias a toda la gente que está detrás de todo este programa Desvelados Vamos a seguir apoyando todas las propuestas, por favor, síganlas mandando allá a la página, estamos atentos Sigan las redes sociales de los grupos que estamos presentando, ayúdenlos a crecer, ayúdenlos a que todo esto se haga más grande Mi compadre Mario, yo soy Fer York Yo soy Mario Macías Y no se duerman, sigan viendo Desvelados ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!